hoy voy a preparar menestras esta menestrita tiene diferentes nombres en mi tierra se llama lentejita mi tierra es nazca en el norte en piura le llaman un frijol de palo en guaral le llaman chivatito y en la selva en la merced le llaman piti poa hoy día acá tengo medio kilo de lentejita tengo tres dientes de ajo una cabecita de cebolla un poco de sal y varita y aceite no tengo acá la olla con agua voy a prender el fuego y tengo una tetera también con agua la voy a prender también esta menestra tiene su secreto para cocinar no se tiene que remojar la menestra también eso tiene que estar así seco para que se pueda cocinar vamos a esperar que hierve el agua para poner ahí la menestra y ya tenemos la olla con el agua hirviendo la bolita ya es lavadito y la voy a echar ahí y ahí la dejamos más o menos por unos 10 minutos aquí ya tenemos listo ya pasado 10 minutos la menestra la menestra el agua que también va a hervir ya para hacerle cambio de agua y eso hay que cambiarle más o menos dos veces el agua porque como no está remojada también la menestra tenemos que hacerle dos cambios de agua y la dejamos 10 minutitos Ya, aquí ya tenemos listo Ya ha pasado 10 minutos La menesta ya está hirviendo Ahora le voy a cambiar el agua Y ahora le ponemos a hervir otra vez Le echamos otra vez Le echamos agua hervida Y dejamos que hierva por lo menos unos 5 minutos Y le cambiamos otra vez el agua Y ahora nuevamente vamos a cambiar el agua La segunda vez Y ahora sí le voy a echar un poco de agua Y con esta sí ya se va a quedar y va a hervir Por lo menos hay que dejarle Más o menos una hora, hora y media hirviendo Una vez que rompa el hervor Lo vamos a bajar a fuego mínimo Y ahí le vamos a dejar cocinar Bueno aquí ya tengo la sartén Para hacer el aderezo De nuestro frijolito que está hirviendo Un poquito de aceite Y le vamos a echar Un poco de ajos Vamos a dorar bien el ajo Bueno aquí ya nuestro ajo ya está casi doradito Ahora le vamos a echar la cebolla Y aquí dejamos hasta que se fría bien la cebolla Y aquí dejamos hasta que se fría bien la cebolla Bueno aquí ya está ya la cebollita Ya está frita Ahora le voy a echar un poquito de cibarita Una cucharadita de cibarita Creímos un poquito Solo un poquito nada más Y ahora lo voy a echar aquí A las lentejitas que ya está Que ya está zampochada Por hora y media más o menos ha estado hirviendo Y ahí le dejamos hervir Ya está suavecita ya los frijolitos Un poquito más y está suavecita Aquí dejarlo hervir unos minutos más Y regresamos Ya que echamos el aderezo Ahora es hora de echarle también la sal Poca sal porque siempre la lentejita siempre es un poquito salado Poca sal Hay que echarle y dejarla hervir ahí Que tome el sabor Pasado unos minutos de lo que le he echado el aderezo Y la voy a aplastar a las lentejitas Así Están suavecitas Y la voy a aplastar ahí Un ratito Y de ahí toma el espesor Ya está bien suavecita Ya está casi listo Ya está Mira ya está ya nuestra lentejita Está rico y espesito ya Que lo he migado un poco Le he aplastado Le he dejado el vino unos minutitos Y ya está listo Para servir Y para acompañar nuestra lentejita Voy a poner un pollito Que ya lo tengo maserado aquí Con un poquito de orégano, sal Y voy a hacer A freír un poquito Y también voy a hacer una cebollita Para ponerle el tuma Y también voy a hacer una cebollita Y también voy a hacer una cebollita